Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Gikuriosos Hoy vamos a abrir juntos el nuevo Motorola Edge 30 Fusion que acaba de llegar hace poquito a México y que se lanzó con un precio local de $17,999 pesos por acá les dejo la conversión a dólares por si están viendo el video desde otro lugar del mundo y que resulta una opción bastante interesante porque si bien no es el Ultra que es el más completo de la familia Edge 30 tiene características de gama alta bastante atractivas mientras tanto te sugiero que te suscribas a mi canal si aún no lo haces porque aquí ya tengo otros videos de los hermanos tanto menores como mayores de este celular y también de gama media, alta y baja de otras marcas básicamente todo lo que va saliendo al mercado y explicado de una forma muy sencilla así que ponte cómodo, deja tu like, tu comentario y comenzamos Como ya lo habíamos platicado en el unboxing del Edge 30 Ultra los empaques de Motorola ahora también son amigables con el medio ambiente por eso este material como de cartón y la verdad en este sentido estoy de acuerdo con que las marcas estén cambiando este tipo de empaques que si bien, vamos a ser honestos no son tan atractivos a la vista como otros empaques a los que estábamos acostumbrados pues sí, hay gente que las guarda como de colección porque les gusta tenerlos así como en buen estado durante mucho tiempo pero la mayoría de la gente se deshace de estos empaques entonces creo que está bastante bien a pesar de no ser la versión más cara de estos nuevos Edge 30 Ultra este modelo es de 12 GB en RAM y de 256 GB de almacenamiento ¿Ves por qué te decía que tiene varias características de gama alta? vamos a verlo, vamos a conocerlo y honestamente yo quería mostrarles el que considero el modelo más bonito de esta línea Fusion o Fusion como le quieran llamar que es el color blanco que también para serles honesto no es un blanco blanco así brillante sino es más bien un blanco aperlado de hecho el acabado es un poco mate si hago más acercamiento creo que se alcanza a percibir bastante bien de qué tipo de acabado mate les estoy hablando tenemos aquí como un detalle bastante atractivo con el Motorola en la parte de abajo que espero que se alcance a ver obviamente tenemos la parte del loguito de Motorola y el módulo de cámaras con un lente principal de 50 megapíxeles del cual les voy a platicar más en un momento la entrada para el cargador la bocina número 1 y también la ranura para las tarjetas nano SIM este modelo no tiene ranura micro SD así que no se puede ampliar el almacenamiento en la partecita de aquí arriba vemos la marquita de Dolby Atmos que es digamos una de las características atractivas de esta nueva generación Edge 30 que el audio viene optimizado por parte de esta tecnología para que tanto con los auriculares como con las bocinas cuando estés usando altavoces se escuche súper bien tanto videos de YouTube como series y películas en Netflix y en otras aplicaciones de streaming y por supuesto también los juegos de este lado controles de volumen y de encendido y listo creo que aquí también se alcanza a percibir que el diseño de la pantalla es curvo no es plano así que esta es otra diferencia respecto a los competidores de esta categoría de precio del Edge 30 Fusion para las personas a las que les gusta este tipo de detalle y este tipo de pantallas puede ser un factor decisivo voy a ir encendiendo el equipo por aquí ya vemos obviamente que es un equipo que utiliza sistema operativo Android en su más reciente versión Motorola no es la marca que actualiza más seguido sus teléfonos en cuestión de sistema operativo pero sí es dentro del grupo de los que tienen más actualizaciones de los principales entonces voy a hacer la configuración inicial para que podamos conocerlo pero mientras tanto como siempre déjame terminar de mostrarte el interior de la caja para que veas que por ejemplo todos, absolutamente todos los materiales son libres de plástico bueno, excepto pues obviamente la funda que ya viene incluida que es transparente para que no mates el color que hayas elegido hay otros colores de este modelo pero como ya te decía a mí este es el que más me gusta que de hecho una de las cuestiones como con este tipo de acabados es que a diferencia de los digamos de las superficies brillantes de otros teléfonos que si bien se ven como muy elegantes también a este tipo de acabados pues es muy difícil que se les note las huellitas de los dedos de cuando de pronto lo usamos sin funda y de pronto ves así contra la luz y ya está todo mugroso no pasa con este tipo de diseños también por aquí tenemos las garantías y la llavecita para poder abrir como ya te decía la ranura de las tarjetas nano SIM de hecho ahora que te menciono esto pues me agrada decirles que este es un equipo 5G así que es el tipo de dispositivos que te van a ayudar a navegar con la mayor velocidad tanto de subida como de descarga lo cual me encanta porque ya en 2022 y sobre todo para 2023 que seguirá siendo una buena opción ya los teléfonos 5G van a ser yo creo que los primeros en la lista al momento de comprar un teléfono porque se siguen mejorando las redes de las compañías y créanme si hace una diferencia navegar en 5G respecto a 4G o sea si LTE ya era bueno pues con 5G es mucho mejor y miren como ya les decía nada de plástico en el empaque aquí tenemos el cargador que esta es una de las características que me encantó de esta generación han mejorado así brutalmente la velocidad de carga rápida que nos va a ayudar a cargar la batería de este teléfono súper rápido ya tengo algunas pruebas de velocidad de carga del Edge 30 Ultra que fue apenas poquito más de 20 minutos así que les recomiendo que también me sigan en redes sociales porque ahí es en donde antes de subir las reseñas completas y los videos completos aquí a YouTube pues obviamente en redes sociales les voy compartiendo mi día a día para que ustedes puedan ir conociendo al mismo tiempo que yo voy probando los teléfonos que onda con el desempeño de los mismos así que voy a guardar esto por aquí como siempre ya saben para poder tener la mayor o mejor dicho la mejor experiencia de carga de los dispositivos es necesario que utilicen los accesorios originales si no pues luego dicen la marca no cumple bien ya está configurado estamos hablando de un equipo que se siente bastante bien en las manos es un equipo sólido con cuerpo de cristal de hecho es cristal Gorilla Glass 5 tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante y ya viene con este plastiquito que cubre también la pantalla para que no tengas que ponerle tú una mica por aparte algo que me hubiera encantado del dispositivo es que tuviera resistencia al agua pero no la tiene ya sabemos que la capa de personalización de Motorola es muy muy similar a lo que vamos a encontrar en un teléfono Android puro obviamente cada vez Motorola le está metiendo más cosas de personalización sin embargo pues la verdad es que también mantiene todavía como esta esencia súper fácil de navegar súper fluida y bueno con la configuración que tiene ahorita el teléfono en procesador y en RAM pues con mayor razón y bueno como te puedes dar cuenta esta pantalla llama muchísimo la atención el tamaño es de 6.55 pulgadas para que te des una idea el tamaño promedio de los teléfonos de gama alta es de 6.7 pulgadas entonces la diferencia es mínima si es un poquito más pequeña que lo que veremos en teléfonos pues obviamente como versiones Pro, Pro Max ya se me dice iPhone, Galaxy S22 Ultra incluso respecto al Edge 30 Ultra hay una diferencia pero es mínima lo que está padre es que mantenemos el display Pi OLED de hecho déjenme ponerles un video para que podamos ver obviamente qué onda con esta calidad de reproducción sobre todo para las personas que consumen mucho contenido multimedia este tipo de pantallas es súper atractivo porque como es OLED no solamente ayuda a que el consumo de energía no sea tan alto sino también que el contraste entre zonas oscuras y zonas con mucho color se vea como muy viva el brillo es de 1100 nits aproximadamente no es el brillo máximo que podrás encontrar en una pantalla de celular pero si es de las más altas y también por ejemplo cuenta con compatibilidad para HDR10 Plus que es pues digamos un estándar que todavía ayuda a mejorar más esta cuestión de los contrastes de colores aplicaciones con los que se puede aprovechar por ejemplo el HDR10 Plus pues es Netflix por si de pronto tú eres de los que consumen muchas películas y series desde la pantalla del teléfono y también tiene 144 Hz actualización lo cual no solamente es bueno para la navegación del sistema sino también para por ejemplo cuando estés jugando de hecho vamos a pasar rápidamente a una demo de juegos les voy a mostrar así un adelantito de lo que después verán a profundidad en la reseña el procesador con el que viene este teléfono es un Snapdragon 888 Plus 5G es un chip con arquitectura de 5 nanómetros que nuevamente si tomamos en cuenta la generación y el precio al que pertenece este teléfono pues creo que no está mal actualmente el chip más potente es el Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1 que tiene estructura de 4 nanómetros por lo cual si hay una diferencia entre el desempeño de este teléfono y por ejemplo el Edge 30 Ultra porque es la versión de gama más alta sin embargo este teléfono se puede defender bastante bien para el procesamiento de tareas pesadas como por ejemplo juegos con gráficos demandantes o por ejemplo edición de videos y de pronto también haces cosillas ahí para tus amigos o para crear contenido en redes sociales y pues bueno con 12 GB en RAM que la verdad eso está bastante bien ayuda muchísimo a levantar el desempeño del celular y pues bueno por el momento resta nada más seguir platicándoles sobre la cámara de hecho me ha sorprendido gratamente Motorola en sus últimos modelos aquí por ejemplo estamos viendo cómo es la interfaz de cámara tenemos modo de cámara lenta modo de video el cual por cierto puede grabar hasta en resolución 4K perdón 8K o sea bueno si graba en 4K pero también en 8K tenemos un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de hecho yo ya empecé a jugar un poquito con la cámara del teléfono y como te puedes dar cuenta en este ejemplo la verdad es que los colores los capta de forma súper bonita me gusta muchísimo también que el enfoque ha mejorado vamos a ver realmente qué tan buen estabilizador tiene ya una vez que salga a correr por ejemplo con él o sea bueno no que grabe corriendo pero digamos en actividades en movimiento tenemos también por ejemplo un ultra wide angle de 13 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles les digo que yo ya estuve jugando con la cámara del teléfono y la verdad es que hasta ahora me tiene satisfecho vamos a ver qué tal aquí por ejemplo tenemos una selfie esta selfie son de 32 megapíxeles la cámara frontal puede grabar video en 4k aquí tenemos otro ejemplo pero con el modo retrato utilizando el lente como les decía pues digamos mejor dicho en el caso de las selfies la tecnología digital para poder hacer el efecto de desenfoque en el fondo pero que aún así se ve bastante bien y aquí algunos ejemplos de cómo aplica el hdr a las fotografías para que por ejemplo las nubes se vean súper bien definidas aquí tenemos otra fotografía para los ejemplos de fotografía macro vean nada más que bien capturó el pistilo de esta flor pero bueno todos los resultados los verán obviamente con profundidad y con un análisis muchísimo más más completo en el review en español que estaré subiendo próximamente por acá pues bien amigos ahora es momento de que me dejen en los comentarios con qué teléfono les gustaría una comparativa para saber si este tiene mejor o menor desempeño y por supuesto si quieres ver alguna característica a profundidad en el review pues también déjamelo saber para que te pueda mostrar mucho contenido de eso no sé de la cámara del desempeño de la batería del desempeño en ciertas aplicaciones o ciertas funciones yo estoy aquí para poderles comunicar todo lo que ustedes necesitan saber de los equipos antes de invertir en ellos te agradezco haber llegado conmigo hasta el final de este video yo soy Charlie P y espero que tengas un poquito de tiempo para ver el resto de los videos que ya tengo en mi canal y que estés pendiente a los que van a venir después hasta la próxima